Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez en esta ocasión para darte la bienvenida a nuestro nuevo curso de ASP.NET MVC5 con C Sharp nivel avanzado que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Muy bien Cibernauta, entonces como te había dicho en el curso previo, en el curso intermedio, ya llevamos cerca de 90 videos entre los dos niveles y eso nos da una base suficiente para pasar a este nivel avanzado en los dos niveles previos, el básico e intermedio y comenzar a la vez videos que ya te entregué en su primera parte con el curso de ASP.NET MVC5 con C Sharp pero práctico donde vamos a desarrollar un sistema de control de exámenes de admisión Bien, entonces vamos a darle inicio a tratar los temas avanzados del ASP.NET MVC5 tomando en cuenta de que ya has tomado los dos niveles previos Entonces vamos a omitir algunas cuestiones que ya debes saber y vamos a enfatizar en las que son totalmente nuevas por lo menos en el temario que estoy llevando en el curso Lo primero que vamos a hacer es crearnos una carpeta que se va a llamar ASP.NET MVC5 avanzado Ahí es donde vamos a crear nuestros proyectos para este nivel Recuerda que te dije de que hay un proyecto pendiente en el curso intermedio donde vamos a finalizarlo Bueno, en ese momento cuando vayamos a regresar a ese proyecto lo llamamos en la respectiva carpeta donde está ubicado Él está ubicado acá en ASP.NET MVC5 en la parte de MVC5 y luego intermedio final Este es el proyecto Esto se finalizó en el mes de diciembre y estamos comenzando ahora aquí mismo en el mes de diciembre Aquí comenzamos el práctico el día 5 y el 12 estamos comenzando el avanzado Muy bien, entonces vamos a hacer lo siguiente Nos vamos aquí a el Visual Studio Express 2013 Y nos vamos a crear un nuevo proyecto O también puedes darle File y New Project Aquí tenemos Visual C Sharp Y vamos a llamar a nuestra solución MVC5 avanzado 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 Ubicamos la carpeta Vamos hacia acá atrás Esta que está acá La seleccionamos Le damos OK Escogemos MVC Aquí donde dice Change Authentication Vamos a colocarle No Authentication Le vamos a dar OK al botón Para que nos cree nuestro proyecto MVC5-Avanzado Esta es nuestra página de bienvenida Este es el projectreadme.html Si cerramos Si cerramos y le damos directamente al navegador Al Internet Explorer Nos va a salir El index por defecto Vamos a ampliarlo acá Ok, aquí tenemos el index por defecto Que como bien sabes Este se puede modificar acá arriba El encabezado Con la plantilla Que ya conocemos El guión bajo layout CSHTML Muy bien Regresamos acá entonces A nuestro Visual Studio Precisamente en el layout Aquí en vistas En Shared Vamos a cargar este layout Para hacer unas modificaciones Vamos a cerrar aquí En el título Vamos a colocar En vez de MyASP.NET Application Vamos a colocar ASP.NET MVC5-Avanzado Vamos a colocar aquí En el Action Link Le damos el inicio Acá Aquí Alumnos Y aquí abajo Cursos Ok Todo esto va a apuntar A index Recuerda que cuál es la sintaxis Ok En el Action Link Primero va El controlador Y luego la acción En la primera Sí la dejamos en Home En la segunda La vamos a cambiar Por Alumnos Y en la tercera Cursos Aquí abajo Podemos colocar Nombre De tu empresa CA Así decimos acá en Venezuela ¿No? O Sociedad Anónima Compañía Anónima O Sociedad Anónima SA CA O SA Guardamos entonces Este layout Vamos a hacerle una última modificación Aquí donde dice Application Name Podemos colocar MVC5-Avanzado Muy bien Vamos entonces a Ejecutar nuevamente En el Internet Explorer Para verificar Cómo quedó modificada La plantilla Aquí tenemos MVC5-Avanzado Inicio Alumnos Cursos Tenemos acá En Homepage ASP.NET MVC5-Avanzado Y acá 2015 Nombre de tu empresa SA Muy bien Regresamos al Visual Studio Vamos a detener aquí la aplicación Y ahora Nos vamos a crear Un Index Pero personalizado Recuerda que aquí en el Home Tenemos un Index Ok Entonces Este Index Viene ya Con el contenido Que ya Vimos Inicialmente En la página De ejecución Inicial En el Home En el Home Está este Index Ok Entonces esto Vamos a modificarlo Aquí Vamos a hacer lo siguiente Página de inicio En el título En el título Acá Donde dice ASP.NET Vamos a colocar Curso DMVC5-Avanzado Acá en el lead Que es el texto Que es el texto Que está en el párrafo Vamos a colocar lo siguiente Proyecto Proyecto Desarrollado Usando Usando Visual Studio 2013 Y MVC5 Y donde dice Learn More Lo cambiamos por Ir a nuestra web Y acá le puedes colocar El nombre de tu web En mi caso Voy a colocarle JavierMartinez .NET Perfecto Vamos a modificar También esto Aquí En el H2 Inicio Y acá Le cambiamos Al siguiente párrafo Este curso Va a tratar Sobre MVC5 Avanzado Usando C Sharp Y Entity Framework 6 Aquí donde dice Get More Libraries Vamos a cambiar esto Por Objetivos Esto También vamos a eliminarlo Y lo sustituimos Por un mensaje propio Realizar Proyectos Para consolidar Nuestros Conocimientos En MVC5 Vamos a quitarle El botoncito Aca Necesito Necesito Utilizar El botón Este de aca Y por ultimo Donde va Web Hosting Base De datos Vamos Vamos En este nivel Usaremos La base de datos SQL Server Perfecto Entonces esto es lo que Va a preparar Nuestro primer proyecto Tenemos Tenemos entonces Nuestro Home Si le damos Entonces aquí A visualizar En el navegador Vamos a ver Dichas modificaciones Ve que la ejecuté Directamente En el index Y aquí lo tenemos Modificamos El layout Que es la parte Del encabezado Y aquí tenemos Lo demás Curso de MVC5 Avanzado Proyecto desarrollado Usando Visual Studio 2013 Y MVC5 Ir a nuestra web Inicio Este curso Va a tratar Sobre MVC5 Avanzado Usando C Sharp Identity Framework 6 Objetivos Realizar proyectos Para consolidar Nuestros conocimientos En MVC5 Base de datos En este nivel Usaremos La base de datos SQL Server Recuerda que todo esto Esta formateado Con Bootstrap Ok Y Por eso es que Lo vemos acá En Colmd-4 Está dividido En la 12 columna De Bootstrap Y Estos bloques Miden precisamente Ese ancho 4 columnas 12 es el total Entonces serían 3 bloques Dividiendo 2 entre 4 Nombre de tu empresa Sociedad Anónima Esto viene De la plantilla Del layout Y bueno Cibernauta Ya hemos preparado La parte inicial Para comenzar a trabajar Con los datos A partir Del video Número 2 De esta serie Un abrazo Y hasta entonces Disco De esta Привет Lo vemos ¿Señor 3 ourdressed